Hola, bienvenidos a este primer programa de experiencias alumni de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta serie de programas nos encontraremos para conocer las experiencias profesionales y de vida de nuestros titulados de pre y posgrado. Hoy el doctor Sebastián Matías Valderrama, quien es el médico internista de UCI Cristus, entrevistará al doctor Hugo Figueroa, quien nos contará su experiencia de vida y como médico en la isla grande de Chiloé. Si tienen preguntas, pueden hacerlos en nuestra sección de preguntas y respuestas del Zoom y al finalizar las revisaremos y le preguntaremos a nuestro entrevistado. Así es que, doctor Valderrama, sin más y dándole las gracias de antemano a los dos, los dejo para que puedan seguir con la entrevista y conocer más acerca de esta entretenida y valiosa y significativa experiencia del doctor Figueroa. Muchas gracias, Maritza. Muchas gracias, doctor Hugo Figueroa. Hugo, ahora en adelante. Como decía Maritza, esto es uno de los deseos que teníamos hace mucho rato cuando aterrizamos esto de armar el Alumni Medicina UC. Realmente lo que queremos es vincularnos, estar más cerca de todos nuestros egresados y egresadas de pre y posgrado. Y solo contar como anécdota que cuando hicimos el lanzamiento, que eso pasó un par de meses, Hugo fue muy enfático en mandarnos saludos mientras nos miríamos ahí en vivo con el decano y con las autoridades de nuestra facultad y de la escuela. Así que, por lo mismo quisimos partir esta entrevista con Hugo Figueroa, que nos saca pica, como diríamos un buen chileno, con ese tremendo fondo, no digital, sino que real. Así que, hola Hugo, ¿cómo estás? Y muchas gracias por el tiempo. Hola, gracias por la invitación. Acá estamos en la desembocadura del río Pudeto, en la ciudad de Ancud, en la isla grande de Chiloé. Bien, les puedo mostrar un poco lo que hay acá. Al lado mío tenemos acá un río. Y está el muelle de Pudeto Bajo, donde llegan los barcos con los mariscos, con los peces, para acá, a la isla de Chiloé. Este es el lugar que me acompaña, sacándoles picas. Sacándoles picas. Nosotros no vamos a sacar nuestros fondos virtuales, porque claramente el tuyo real es mucho mejor. Y claro, un poco lo que queremos y lo que vamos a discutir en este momento. Pudeto, sabemos que hay varios egresados y egresados no están conectados. Sabemos que esto también va a quedar en nuestro canal de YouTube, para que muchos otros puedan revisarlo más adelante. Pero un poco vamos a conversar con Hugo de qué es lo que ha sido su experiencia, tanto desde cómo uno decide estudiar medicina, hasta su experiencia universitaria en la escuela de medicina, cómo fue eso antes y las diferencias con cómo es hoy. Y obviamente un poco cómo ha sido el desarrollo de su carrera profesional y qué espacios de vinculación ve con nuestra escuela actualmente y cómo podemos seguir avanzando en esa relación. Entonces, quizás partir un poco como... ¿Por qué medicina, en el fondo? ¿Cuándo nace este interés? Yo creo que es muy interesante y valiosa tu experiencia, sobre todo que estamos en época de paz, y hay muchas personas de 18, 19 y pocos años que están decidiendo su futuro. En el fondo, ¿por qué medicina? ¿En qué momento nace esta vocación, estas ganas, y cómo fue ese proceso? Elegí la carrera de medicina buscando una carrera que me permitiera ayudar a la gente. El objetivo era ayudar. Entonces, antes estaba estudiando ciencia biológica en la católica y buscaba también ayudar a la comunidad y me orientaba hacia el área de ecología en ciencias biológicas. Luego, hasta un tiempo en ecología, en el laboratorio de ecología, me di cuenta que la investigación era una investigación muy teórica y que no se aplicaba en el sentido de ayudar a la conservación del medio ambiente. Así que busqué otra carrera en la cual pudiera realmente ser un aporte a la sociedad y lo mejor era estar en la facultad que estaba justo al lado de ciencias biológicas, estaba medicina. Así que me cambié de facultad y así ingresé a medicina de la católica. Ah, pero mira, súper interesante. O sea, ¿y alcanzaste a terminar ciencias biológicas? Ah, en cuartos años de medicina de biología. Ya estaba en la labor de ecología investigando y la investigación era muy teórica. Si no, no, no sé. Disculpen los biólogos que estén escuchando. Pero la investigación era tan en el aire que no se derivaba de una ayuda a conservar el medio ambiente de Chile. Con medio ambiente en peligro, con daño ambiental, la investigación en el laboratorio de ecología era muy teórica, muy en el aire. Así que disculpen los ecólogos que me excusan. No, para nada. ¿Y por qué la católica, en el fondo? Claro, nos cuentas de que estudiaste biología antes, nuestros vecinos, los compañeros de facultad y de casa central, pero ¿por qué entrar a la católica? ¿Por qué pudiendo elegir muchas otras universidades decías entrar primero a ciencias biológicas y después a la escuela de medicina? Cuando pasé de biología a medicina en la católica, ya estaba enamorado de la católica por todas las cosas buenas que tiene, entre ellas todo el orden que había en el sentido de que cómo se respetaba los programas, todo se respetaba durante todo el año. Y más o menos va por eso la elección, la primera elección cuando elegí ciencias biológicas, ese año que entré a ciencias biológicas, los amigos míos que entraron a biología en la Chile perdieron el año. Todo el año estuvieron en paro. Entonces, si hubiera elegido la gran universidad de Chile, que también me gustaba mucho, habría perdido un año de estudio. Así que esa fue la principal razón por elegir la católica, por el orden, por el cumplimiento de los horarios, de los programas. ¿Y de qué época estamos hablando? Así que, como para ponernos en contexto, en fondo, ¿qué años fueron estos? Federici, Federici, se acordarán ahí, una palabra muy antigua. Federici, la época de Federici, 1986 cuando ingresé a ciencias biológicas y 1990 cuando ingresé a medicina en la católica. Y ya una vez adentro, Hugo, un poco, claro, tú ya venías de bastante experiencia universitaria, pero, ¿cómo fue? ¿Cómo fueron estos siete años de vida universitaria de pregrado? ¿Cuáles son los recuerdos que tienes de eso? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Qué es lo que rescatas? ¿Qué nos puedes contar? Muy buenos recuerdos. Cuando yo estaba en la universidad, pensaba, ojalá que no termine nunca esto. Porque yo sabía que saliendo, se veía una época un poco más árida, mis vacaciones iban a ser más cortas. Entonces, yo estaba feliz estudiando. Ojalá hubiera durado siete, ocho, nueve años la carrera, pero había que salir en algún momento. Y tuve, hice tremendos amigos que conservo hasta ahora, el conocimiento apasionante, tremendos profesores. Así que, muy buenos recuerdos. Y también fue difícil, porque igual tenía problemas económicos que me obligaban a trabajar y estudiar. Así que fue con harto sacrificio. Y específicamente con eso, o sea, con, claro, todos sabemos que me hicieron una carrera súper dura, pero nos puedes profundizar un poco más cómo fue eso de trabajar, cómo fue eso de trabajar y estudiar, un poco qué hiciste, cómo recuerdas eso. Casi todos los trabajos posibles. Estaba en la Central de Trabajo Remunerado de la Universidad Católica, la CTR, Central de Trabajo Remunerado, y ahí estaba, me inscribía como profesor de matemáticas, profesor de química, de física, estuve como guardia de museo, estuve cuidando casas. Así que fue harta pega, tenía que financiarme, porque no tenía ayuda en la familia. Así que gracias a eso, pude sacar bien la carrera, pero también influyó en mi rendimiento, las notas no fueron tan buenas, pero hay que hacerlo, hay que trabajar y estudiar. Super. Y ya en el internado, un poco, ¿cómo recuerdas que fue tu experiencia de internado? También, nuevamente, estamos en cambio de año, y muchos de nuestros alumnos le contaba ahí a Hugo que hoy día nosotros reformulamos nuestra malla, nuestra malla es de seis años, entonces lo tradicional, lo que alcanzamos a estudiar mucho era hasta quinto, después sexto y séptimo internado, hoy día es parecido, pero no igual. ¿Qué recuerdas de tu internado? ¿Cómo fueron esos años de interno, trabajando y moviéndote harto? Muy sacrificado, harto sacrificio, con pocas horas de sueño, alta exigencia, y hay internados apasionantes, que para muchos encuentran que la parte ambulatoria es media fome o psiquiatría, pero a mí me gustó mucho el internado de psiquiatría, la parte ambulatoria, sufrí con los urológos, muchos sufrimientos, con cirugía, pero igual, o sea, todo es valioso, y además que uno está en un momento que sabe que ya queda poco, entonces como lo último, la última oportunidad de aprender cosas, destrezas, a pesar del sacrificio, o a pesar de que está en un área que no va a utilizar después, igual se disfruta. Y con respecto a tu vida ya laboral, ¿cómo terminas medicina? Si quieres nos cuento un poco cómo fue ese proceso de definir a qué te querías dedicar en lo laboral, si es que un poco el pensamiento en relación a una especialidad, en una especialidad, y un poco cómo llegaste a ese espectacular ubicación donde estás ahora, y cómo ha sido estos años trabajando allá en Chiloé. Sí, desde que ya en cuarto año, yo, si me preguntaban, yo les decía que mi opción era ser médico general y trabajar en el área de atención primaria en regiones, lo tenía claro, un gran profesor me lo preguntó, me dijo, ¿no quieres ser pediatra? Sí, no, yo voy a ser médico general, y lo cumplí, también estuve haciendo atención primaria en Coquimbo con rondas médicas rurales a lugares muy difíciles como ir a la ronda médica a la playa de Tongó y a la playa de Guaraqueros, algo muy sacrificado, y estuve haciendo rondas médicas en un cuarto año en el internado rural en Chiloé, en la Chao, entonces me gustó tanto Chiloé que después de salir de regresar, una de mis primeras opciones era volver a Chiloé. Y hoy día tú trabajas en Chiloé, nos cuentas que ya llevas toda una, no toda una vida, pero una buena parte de la vida en Chiloé, ¿qué nos podrías contar acerca de la salud rural en el fondo de sabemos que y probablemente nuestros egresados lo saben, nuestra universidad tiene un perfil muy de especialista, muy de hospital, entonces un poco como muy interesante esto de saber que tú desde muy chico, cuartos años sabías que lo que quería era algo distinto a lo que probablemente uno ve todo el rato, entonces un poco contarnos qué es la salud rural, un poco cómo es tu día a día, qué es las rondas rurales, finalmente cómo se articula eso. Sí, como médico rural me ha correspondido trabajar en rondas médicas yendo a postas rurales y estaciones médicos rurales en toda la isla de Chiloé, en Quellón con rondas marítimas, en Achao con rondas marítimas y terrestres, en Ancud, Alcahué, entonces he podido conocer mucho de la isla, muchos lugares, para mí ha sido casi como un tour, un tour, yo disfruto cada ronda médica para mí es un paseo a un lugar, a otro lugar, conocer gente nueva, conocer paisajes maravillosos y el trabajo en rondas médicas incluye, por ejemplo, ir una vez al mes a un sector rural, entonces ocurre que uno va y ese día del mes, por ejemplo, el primer miércoles de cada mes se va a la isla, una isla del sur y ocurre que está toda la gente esperando del sector, esperando la ronda médica, una vez nos ocurrió en Quellón que llegamos a una isla y estaba la gente esperando en la orilla de la playa y no había muelle para desembarcar y las condiciones del oleaje, de la marea no nos permitieron desembarcar y ahí quedó toda la gente esperando con sus preocupaciones, sus afecciones, sus enfermedades y nos tuvimos que devolver después de haber navegado harto. Así entonces, cosas como esas uno se encuentra que tú vas con todo un equipo de salud, enfermera, matrona, con medicamentos, técnico paramédico y porque no hay un simple muelle no puedes atender. Esas son las cosas que se ven en medicina rural, en la atención rural. También se ven cosas como un paciente en Puntra, en la posta de Puntra que queda como en la mitad de la isla de Chiloé. El paciente para llegar a verme atravesó a caballo seis ríos, seis ríos para poder llegar a verme. Es una cuestión increíble. Entonces, cuando te llega alguien así con ese tremendo sacrificio, tú dices, lo mínimo que puedo hacer es atenderlo súper bien porque hizo un tremendo sacrificio. Todos se merecen una buena atención, pero especialmente una persona que hace un gran sacrificio y merece harto cariño. Mira, súper interesante y quizás una de las cosas que buscamos como alumnos de medicina UCEDE es un poco ver cosas que obviamente aquí no vemos habitualmente y cumplir también esta misión para ser capaz de volver y ayudar y quizás articularnos. Entonces, ¿qué necesidades ves tú en tu día a día en la salud que tú practicas a diario hace más de 20 años y quizás súper concreto que hace una pregunta para nosotros un poco ¿cómo ves que esta red de egresados y egresadas de medicina de la Universidad Católica podemos coordinarnos y trabajar para ayudar en los problemas que tú ves día a día? Claro. Hay montones aspectos de los cuales podríamos conversar lo primero que podríamos hablar es por ejemplo que lo primero es decir existe la salud rural existe algo que existe y que quizás no están los programas a veces en las mismas en el programa de salud de una propia municipalidad que es la que tiene a cargo las postas rurales en la propia municipalidad no existe el concepto de salud rural existe un consultorio un centro de salud unas postas unas cuantas postas que son casi insignificantes y son insignificantes en el programa presupuestos entonces la salud rural como concepto es algo importante que tiene que dar hay que darle valor a ello y ello tiene que estar incluido en los programas de salud ahora hablando de salud en general en el aspecto macro uno habla de financiamiento de distintas cosas por ejemplo últimamente ha habido una gran polémica respecto al financiamiento de medicamentos para enfermedades raras tanto habrán escuchado en la televisión de un niño que requiere un medicamento carísimo el medicamento más caro del mundo se habla de eso de cómo se necesita dinero para un caso o para pocos casos y respecto de salud rural parecido también es cómo se necesita dinero para pocos casos de pocas personas muy aisladas en todo Chile hay gente muy aislada pero la diferencia con el otro la historia que les contaba recién es que se requiere muy poco financiamiento más se requiere tener conciencia de que existen esas personas muy aisladas que requieren que se mantengan las costas que se mantengan los horarios que se mantenga la movilización porque si no quedan en el aire quedan abandonadas y yo sé de gente que ha quedado abandonada que ya no tiene acceso a la salud porque ya no hay recorrido detrás de locomoción colectiva porque la posta se cerró porque el técnico paramédico no atiende todos los días entonces hay un montón de necesidades en cuanto a tener en cuenta la salud rural y así le podría hablar de muchos temas más pero para no alargar mucho la conversación en ese aspecto va por ahí la cosa ¿y cómo crees que nuestros egresados podemos ayudar en eso? Conversamos ahí durante el lanzamiento no solo con el tío Hugo sino que con otros egresados que están a lo largo y ancho de Chile que yo creo que es parte de nuestro sello y ahí vamos a conversar también del sello de nuestra escuela es este deseo de vocación de servir obviamente el día a día uno lo va consumiendo pero es algo que siempre está ¿cómo crees que pudiéramos organizarnos a la hospitalidad a hacer operativos médicos buscando la forma de acceder a listas de espera ¿cómo crees que pudiéramos organizarnos para estar más cercanos? En esa parte de la pregunta había como dos respuestas amplias la parte macro y la parte micro la parte macro respecto a las políticas de salud pública incluir la salud rural dentro de la política de salud pública a los que se dedican a esa área en la facultad de medicina a esa área tan especial de la salud pública con tantos números tan teóricas que tuvieran en cuenta la salud rural porque existen las personas existe la necesidad en cuanto a la parte micro se refiere podríamos verla en cuanto a que hayan regresado de la universidad católica con la disposición de trabajar en el área rural y que en la medida que la gente de la católica esté presente en regiones van a poder resolverse problemas importantes porque va a haber gente que se dedica que se preocupa de esa gente aislada que está perdida en un bosque que requiere que se mantenga su posta porque hay una conciencia de ayudar a que se mantenga las postas rurales técnicos paramédicos los programas de salud llegando a esos lugares tan lejanos superinteresante y nos deja un tremendo desafío nosotros escuela nosotros red de salud de cómo cómo aterrizar y materializar eso muy interesante subimos por ahí que no solamente tú eres médico sino que más eres bombero cómo cómo nace eso cómo en qué consiste quizás para los que no conocemos el detalle de la vida de bombero cómo funciona eso qué requerimientos cuánto tiempo le dedica y cómo hacerlo en un ambiente como el que tú nos cuentas en un ambiente rural ocurrió que vi un sector rural de Ancud entonces muchas veces en la carretera me encontré con accidentes accidentes entonces accidentes vehiculares encontrar a los bajando y yo me bajaba de mi vehículo y iba a ayudar a ver que se podía ayudar entonces como ocurrió en distintas ocasiones bomberos que habían allí me invitaron me dijeron bueno y ya que no ayudas ¿por qué no no te une a nosotros no te une a la unidad de rescate de bomberos así que fui y me recibieron súper bien felices ellos y en ese momento había una necesidad de que hubiera personal médico porque el sistema de ambulancia funcionaba mal no había SAMU en esa época ahora hay un buen servicio de SAMU que hace muy bien la tarea de ayuda en la emergencia en los accidentes vehiculares y ser bombero es algo fantástico que va en la misma línea que yo le cuando me preguntan ¿por qué elegí medicina? por la oportunidad de ayudar a la gente ser bombero ser médico bombero va en la misma línea ayudar a la gente y ayudar así llevando la medicina la medicina de la UC hasta un accidente cuando hay un vehículo que está dado vuelta destrozado con gente que está atrapada y llevar esa medicina con su conocimiento a una situación de emergencia bajo la lluvia en la oscuridad en el campo para mí es una tremenda oportunidad de poder ayudar es terrible que a una persona le ocurra un accidente que te da ese sentimiento a la gente pero también hay una satisfacción de uno de decir realmente lo que aprendí tiene sentido de poder ayudar llegar a un lugar tan lejano tan difícil tan inhóspito trabajar por ejemplo me tocó trabajar hace un tiempo en un accidente en un lugar que se llama Welden que se había dado vuelta un camión y habían el conductor y el copiloto estaban atrapados en la cabina del camión pero estaba invertido el camión y tuvimos que meternos así gateando debajo del camión entre la tierra y el techo del camión meternos a ayudar a la gente entonces un trabajo súper difícil peligroso porque en cualquier momento se daba vuelta el camión y no aplastaba pero poder llegar allí algo que yo diría que que otro colega haría eso de estar ahí metido en ese lugar tan peligroso oscuro con barro así es realmente yo sé que es triste para la gente o sea es terrible pero también es fantástico poder ayudar y tú estás como de turno en fondo un sistema que es de turno o estás físicamente en la bomba porque cuando atiendo pacientes en el centro médico en las costas estoy con la radio de bomberos apagada y cuando estoy fuera del trabajo ahí enciendo mi radio y eso especialmente en las noches en las noches cuando ocurren muchos accidentes vehiculares porque estoy en la unidad de rescate la unidad de rescate es la que tiene que ver con accidentes vehiculares con personas atrapadas no tanto incendios incendios así estar entre las llamas he participado muy poco más que nada en la unidad de rescate de bomberos que trabaja cuando hay accidentes la gente está atrapada en un vehículo y hay que trabajar con máquinas hidráulicas para liberar al paciente y en esa unidad de rescate de la quinta compañía de bomberos de Ancúa he estado trabajando fuera del horario de atención de pacientes está de turno todo rato y chuta está todo de una u otra forma ahí tienes pega así que oye Hugo y algo hemos hablado acerca de como el sello UC el sello medicina UC o el sello el sello de nuestra escuela ¿cuál sientes tú que es ese sello? ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que te gustaría mejorar del sello de ser egresado UC el egresado a la universidad católica en todas partes se ve como un médico de excelencia es un médico de excelencia y hay mucha formación en cuanto a ayuda ayuda a la comunidad y de una formación valórica importante se forman personas en la universidad católica eso es parte de lo que uno ve como sello UC ahora la gente que ingresa a la universidad católica hay de todo tipo hay gente que que ingresa por vocación hay gente que ingresa por dinero todos lo sabemos todos lo conocemos hay gente que tiene más valores hay gente que tiene menos valores y por más que la universidad trate de enseñarles valores que hay una formación como persona hay gente que va a ser va a tener algunas falencias entonces lo que yo creo que se debe hacer es que considerando las diferencias individuales la idea es tratar de formar de obtener la mejor versión de cada uno de cada uno de los alumnos conociendo los alumnos conociendo sus capacidades sus intereses sus valores obtener la mejor versión de cada uno y en base a eso se obtiene que la formación en la universidad católica es muy buena es excelente y reconocida en todos lados ¿y qué mensaje les dejaría a nuestro estamos un poquito desfasados el COVID nos dejó desfasados con los programas de formación de prepos grado pero pero muchos de nuestros alumnos y alumnas egresan ahora o pronto ¿qué mensaje les dejaría cuando qué qué les podrías decir tú después de estos 22 años de o más de 20 años de de egresado de nuestra escuela aprovechando la pregunta voy a pararme un poco acá para que también cambien un poco el fondo para que puedan mirar un poquito para motivarnos eso es para motivarnos más claro que estamos acá en una isla entonces para que se vea un poco acá el paisaje entonces acá cuando tenemos unas personas que están recogiendo algas y tenemos que como mensaje a los jóvenes yo les encargaría que tomen un papel y que escriban sus sueños escriban sus sueños y en ese papel escriban sus sueños y que imaginen qué tipo de vida les gustaría vivir imaginen su vida en el futuro y ese papel lo guarden lo pueden guardar dentro del Harrison en el capítulo de mi avión lo guardan y cada cinco años lo empapen y lean el papel porque en acaso lo que están viviendo acaso la vida que tienen se parece a la vida que imaginaron vean si están cumpliendo sus sueños o no y si no cumplen sus sueños y si la vida que tienen no es la vida que imaginaron y si no están disfrutando su trabajo porque el trabajo hay que disfrutar hay que disfrutar el trabajo con pasión con alegría tienen que disfrutar el supergrado si no están disfrutando su trabajo y si no cumplen sus sueños bueno hay que hacer un cambio siempre se puede hacer un cambio como por ejemplo irse a una isla una isla no se ve tan mal tú lo recibes por lo menos así que eso está oye Hugo súper bueno y muy práctico el consejo yo creo que nos hace bien a todos ahora que estamos partiendo nueve años que uno siempre planifica lo que quiere hacer para el año muchas veces uno termina no cumpliéndolo pero súper bueno cada cierto rato parar y decir mira estoy haciendo lo que siempre sueño hacer y increíble como la pasión que tengo solo de verte solo de ver la pasión de lo que significa para ti ser médico de lo que significa ser médico donde decidiste ser médico y que lleves tanto daño eso la verdad es envidiable y admirable así que con respecto un poco a la a la vida más universitaria tú sabes que nosotros tenemos un alumno que es no solamente la escuela sino que un alumno que lo que busca es que todos los egresados usen más allá solamente la escuela medicina la escuela preguntada a Hugo ha cambiado hoy día somos una facultad que tenemos una facultad que tenemos enfermería y eso seguro está en en tu época pero hoy día tenemos no solamente enfermería tenemos kinesiología tenemos kinesiología tenemos terapia profesional tenemos fonoaudiología tenemos nutrición ¿cómo sientes tú que deberás en la relación del egresado de medicina usé con los otros egresados usé con los egresados no solo de nuestra facultad sino que los egresados de la facultad de ingeniería los egresados de ciencias biológicas los ecólogos de ciencias biológicas ¿cómo ves tú eso y si has tenido alguna experiencia con los programas ya sea alumni con nuestro programa de endowment universitario si nos puedes comentar algo de eso es importante mantener el contacto entre los distintos egresados de distintas profesiones que haya un contacto interprofesional como está en la base del programa alumni que en el sentido de que en la medida que estemos conectados podemos lograr cosas interesantes podemos potenciarnos podemos abordar nuevos desafíos porque para abordar los nuevos desafíos hay que hacerlo no solamente con el conocimiento de un área se requieren distintas áreas distintos enfoques distintos abordajes para ello y se ve que el trabajo interprofesional interdisciplinario tiene mejores respuestas para los desafíos de hoy así que yo lo encuentro fantástico poder tener contacto a través de alumni UC con profesionales de otras áreas y respecto al endowment yo feliz del endowment que es una una oportunidad de devolver la ayuda que recibimos yo cuando como alumno tenía pocos recursos y recibía ayuda hubo gente que me ayudó que de su bolsillo dieran dinero para ayudarme a pagar la carrera y quiero recordar al profesor Flavio Nervi es una bondadosa generosa tremendo profesor de mérito de la escuela de medicina y que generosamente ayudó con mis problemas económicos en un momento y así otras personas entonces de esa generosidad de ese tremendo ejemplo de él y otras personas que exista ahora endowment en el cual uno pueda retribuir la ayuda que uno recibió uno feliz de poder hacerlo y para que jóvenes con escasos recursos puedan estudiar en la universidad católica no súper súper interesante yo rescato mucho eso que que nos dices de la interdisciplina y quizá un mensaje que yo siempre transmito a alumnos de pregrado es dénse el tiempo de conocer conversar a otras profesiones a otros alumnos iguales que ellos que están en el mismo proceso la pandemia nos jugó muy en contra pero ya estamos de vuelta a presencial en tantos campos así que no yo solo enfatizar lo que nos nos plantea Hugo los problemas de hoy necesitan distintas visiones distintas miradas y mientras más profesiones estemos mejor y vamos a mandarle los saludos mañana a primera hora al doctor Nervi va a estar muy muy contento de escucharlo así que vamos a hablar con el doctor Nervi mañana tempranito tremendo no sé si nos querés transmitir algún mensaje final Hugo antes de ir a las ir a las preguntas nos han llegado varias ahí por el chat por whatsapp algo que nos quieras transmitir dentro de los consejos para los egresados algo que se mencionó un poquito que es la pasión la pasión por el trabajo tienen que disfrutar su trabajo disfruten su trabajo disfruten al paciente y siempre háganlo con alegría tienen que hacerlo con una sonrisa entender al paciente con una sonrisa por ejemplo yo me río con todos los pacientes siempre con un paciente sale algo chistoso además acá en Chiloé que es tan especial con su comida su mitología es muy simpático acá con todos los pacientes yo me río todos siempre hay una una carcajada así entonces uno tiene que disfrutar su pega hacer la compasión con gusto atender al paciente con felicidad así que le recomiendo eso siempre mantener el buen humor en su trabajo muy buen consejo así que lo vamos menos mal estamos grabando la entrevista así vamos a poder escucharla varias veces porque nos ha dejado tremendos mensajes Hugo pasamos si querés a las preguntas y hay una que me me gustó mucho ¿cómo fue el llegar a Chiloé? ¿cómo fue el aterrizar? de lo que entendí tú eres de Santiago o no era de Santiago oriundo de Chiloé entonces cómo es llegar a esta isla que claro tiene sus costumbres tiene su cultura súper súper arraigada siendo un médico de Santiago cómo fue aprender la experiencia local la mitología no sé si tú relacionaste con la medicina tradicional no tradicional medicina mapuche cómo fue eso Santiago soy de Ñuñoa y en Ñuñoa estábamos en un grupo folclórico que tocábamos música chilota entonces venir acá a Chiloé y estar acá en la meca del folclor chilote justo había una minga de tiradura de casa entonces llegué la primera fin de semana había una minga estaban tirando una casa en la escuela la estaban tirando de un lugar con bueyes estaban moviendo a otro lugar y atrás iba un grupo folclórico con su música y todo yo les pregunté sobre el grupo todos dijeron te quieres integrarte únete a nosotros y me integré era el grupo folclórico del hospital así que ahí estuve varios años cantando tocando guitarra en el grupo folclórico así que estaba feliz feliz estaba ahí así justo en lo que más me gustaba y este lugar es fantástico con la comida la mitología las costumbres y solo lo que me preguntaba sobre la medicina intercultural la medicina intercultural en la cual se ve la medicina de Mapuche todo eso acá en Chiloé estaba los pobladores originarios eran los huilliches y existen comunidades huilliches acá y entre ellas está la comunidad huilliche de Coñimó y me correspondió al honor de trabajar en un programa intercultural en el cual atendía yo con mi medicina normal de delantal banco así y al lado estaba una machi con un se llama la guentuschefe la guentuschefe significa un terapeuta con hierbas que da tratamiento en base al conocimiento ancestral de la medicina huilliche y además estaba la machi que atendía el machi que era un machi varón que atendía también con su salud propia originaria entonces ese trabajo con machi con la guentuschefe con las hierbas mala medicina tradicional de delantal blanco en conjunto algo fantástico que uno aprende que uno se maravilla de ese conocimiento ancestral y honrado de poder participar en ello super interesante o sea super super interesante y lo vinculo con una pregunta que nos llega ahí que dice me interesó mucho el concepto de salud rural si sabes dónde o cómo podrías aprender más de ello y sabes si existe como una especialidad o algún tipo de formación me imagino que ahí va la pregunta no sé dónde uno puede obtener más información sobre ello no no porque porque tú me contabas recién lo que más pareció lo que tú me contabas recién sobre la cátedra de salud rural en la universidad pero yo no tengo conocimiento de que haya algún lugar donde uno pueda aprender sobre el tema más que practicándolo justo le contaba Hugo antes de partir la reunión más formal que desde que nosotros reformulamos la malla a los que están ahí conectados a los que nos van a ver después en el canal de YouTube en nuestra malla de seis años tenemos algunos espacios y específicamente en los cursos tenemos un espacio donde se conversa se discute acerca de salud rural y habitualmente cada año invitamos egresados o egresados nuestras que están practicando de salud rural así que desde ya vamos a dejar a Hugo invitado a nuestra versión 2023 y le contaba también que cada vez ha habido más interés de nuestros alumnos incluso durante pregrado de conocer más entender más nosotros cuando hicimos este módulo nos dimos cuenta que en Chile al menos no hay una especialidad formal pero en la región en Sudamérica hay bastantes universidades que tocan la temática así que todas las preguntas felices de poder trabajarlo en conjunto fantástico de ahí somos de ahí somos eso que a mí también me tuve curiosidad y me acordé al tiro de la película de este trabajo de guardia en el museo solo de curiosidad si se puede saber qué museo fue cómo era esa experiencia era turno de día turno de noche más bien una curiosidad pero interesante el trabajo de haber sido guardia en el museo dije guardia quizá era guía quizá me trajo papeles guía del museo quizá dije guardia pero igual pero también en qué museo fue eso cómo llegaste a eso pues fui guía del museo de ciencia y tecnología que queda en la quinta normal entonces como era ciencia y tecnología yo estaba feliz yendo a los visitantes con los experimentos científicos los fenómenos científicos que se veían en el museo mira y cuánto tiempo estuviste ahí para remunerarme para obtener dinero para financiar los estudios y estuve ahí durante un verano fue mira buena experiencia fantástico no hablamos mucho y si bien lo tocamos tangencialmente escucha estos últimos dos años tres años han sido marcado en salud y no solo en salud sino que en todas nuestras vidas acerca del coronavirus ¿cómo fue tu experiencia? ¿qué fue vivir esta tremenda pandemia allá en Chiloé? ¿cuál fue el rol que te tocó vivir a ti en lo personal y en lo laboral? Trabajé todos los días no dejé solo trabajar atendimos todos los días nunca cerramos en el centro médico también estaba en un centro de salud familiar en el centro de salud familiar se hizo una atención así bien bajo las normas todos los protocolos que habían y al final casi eran tantas las normas que se impusieron allí algunas medias erróneas que al final casi ni veíamos pacientes y se dejó abandonado a los crónicos a muchas otras patologías que después eso trajo consecuencias de si tú dejas sin atender a los crónicos a las otras enfermedades porque no todo es coronavirus después te encuentras de que hay mayor enfermedad mayor mortalidad y se vieron esas consecuencias y todavía se ven las consecuencias de ello de dejar abandonada a una gran parte de la población por una política errada en el centro médico donde estoy yo trabajando en forma particular la fundadora del centro médico falleció por COVID así que nos tocó súper cerca pero mira y cómo está siendo la vida hoy ya sientes que se normalizó la atención de pacientes crónicos cómo está lo que nos está tocando hoy mucho en muchos lugares y sobre todo para Santiago problemáticas de salud mental cómo es eso ahora hoy día allá en Chile la atención en la parte de salud pública siempre ha estado funcionando mal por problemas de un exceso de pacientes pocas horas disponibles como que siempre estaba colapsado antes de la pandemia y ahora sigue más colapsado todavía si estaba mal antes ahora está peor en cuanto a la atención primaria en los servicios públicos y respecto a la vida diaria de acá mucha gente vivió la pandemia así de manera como que nunca hubo pandemia así mucha gente que no creyó en eso y lo que ocurre es que acá hay mucha vida rural mucha gente que vive en el campo la proporción de gente que vive en el campo acá en Ancud al menos es mayor que la que vive en la zona urbana y la vida en el campo se mantuvo bien parecida mucha gente en el campo no usaba mascarillas siguió juntándose igual y hasta reuniones así que hubo mucha gente que no que no no vivió mucho la la experiencia de lo que es la pandemia y cuando la vivieron fue muy dramático con mortalidad con fue bien dramático eso cambiando de tema y quizás ahí un poco acerca de la vida de vivir en una comunidad alejada si el día a día te ha tocado responder a estas situaciones o problemas que no son médicos temas de contingencia política la comunidad cuántos apoyan el doctor Hugo Figueroa en la toma de decisiones obviamente en el COVID me imagino que mucho pero en políticas públicas ¿cómo es eso? Hay varias varias cosas que se pueden contar por ejemplo lo que se ve harto acá el trabajo como médico de cabecera el médico familiar el médico que conoce a la familia es una parte que hace distinto la vida acá en Chiloé porque en Santiago yo alcancé a trabajar un poco en Santiago uno veía a un paciente y después uno no lo vuelve a ver porque se pierden seis millones unos cuantos millones de habitantes se pierde el paciente dentro de los millones de habitantes de Santiago uno lo vuelve a saber en cambio acá uno conoce al paciente conoce a su mamá su papá conoce su casa conoce a la familia los ve crecer entonces también fue una esa una de las razones que me impulsaron a venirme a trabajar a provincia el poder trabajar como el médico a la antigua médico de familia médico de cabecera y así conozco familias conozco su casa cuando llegan a la consulta uno ya sabe por qué vienen porque ya lo conoce toda la historia así que es muy reconfortante eso de poder ayudar de esa manera a la gente y en cuanto a la parte política he tratado de no meterme en política me han sugerido de un cierto partido político me dijeron ¿por qué no se presenta alcalde? no, 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 no yo feliz con porque vivo súper tranquilo me han ofrecido distintas fegas director de una sección de un hospital importante me han ofrecido distintos cargos en todos estos años que llevo acá pero no yo prefiero vivir tranquilo disfrutar mi trabajo llegar tranquilo a mi casa descansar ¿saben que acá? bueno saben que acá hay unas cosas que uno no hace en Santiago yo almuerzo todos los días en mi casa le sigo sacando picas almuerzo en mi casa y alcanzo a dormir siesta miren eso duermo siesta todos los días qué lujo así que ¿para qué voy a cambiar esa vida tan relajada? no, tremendo tremendo lujo oye claro así que no, muchas muchas gracias gracias por tu tiempo gracias por tu historia gracias por la pasión que transmite yo creo que yo dejo lo que más rescato de esta pasión por hacer las cosas bien por hacer lo que a uno le gusta por ayudar así que muchísimas muchísimas gracias seguro nos vamos a seguir viendo seguro desde la escuela y desde Alumni Medicina UC vamos a seguir trabajando cosas en conjunto y no muchas muchas gracias no sé si nos querés mandar un mensaje mensaje de despedida yo me siento honrado estoy súper honrado de que me hayan elegido para esta primera conversación tremendo honor fantástico inmerecido así que feliz 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 encantado así que ojalá que les sirva a los que están viendo a los que lo vean en el futuro este programa y que se motiven que se atrevan que se atrevan a dar el salto salir de su espacio de comodidad y que vean que la vida acá en una isla vivir en una isla no es tan terrible fantástico se pasa bien así que los invito a dar el salto y recorrer Chile llevando la medicina UC hasta el último rincón del país no muchas gracias y te vamos a cobrar la palabra como hablábamos antes de partir estoy seguro que muchos de nuestros alumnos incluso los regresados se van a motivar en conocer o en trabajar cosas en conjunto así que seguro vamos a estar en contacto y en conversaciones muy bien ahí estaremos buenísimo ahora me invito yo para despedirlos agradeciéndoles pero doctor que entretenida la entrevista se pasaron los dos felicitaciones a los dos porque doctor Sebastián super super bien ahí de entrevistador todo un don Francisco y doctor Figueroa felicitaciones usted tiene que escribir un libro sin duda pronto pronto porque tiene que ahí hacer un registro fotográfico lo ha pensado ¿cierto? sí como estamos en la onda así de las de las tecnologías actuales hay que hacer un tiktok hay que hacer un instagram entonces avísenos para seguirlo porque por ahí va entonces el mensaje y bueno nada nosotros darle las gracias por su disposición ha sido una entrevista muy muy entretenida y bueno y a todos dejar los invitados porque nosotros vamos a hacer una serie de entrevistas tan interesantes como esta con médicos de la UCED en diferentes contextos que hacen diferentes cosas entonces va a ser gratificante también para las personas que están estudiando y aquellos que ya salieron aprender de los otros aprender de que además que esto de la palabra nos da una sensación de tribu de estar en una comunidad unida de estar hablando cosas muy entretenidas y que son de interés común no solamente siendo médico ojo hay también eso es interesante bueno también los invitamos a que suban sus fotos utilizando el hashtag yo soy medicina UC en instagram porque de esa forma la idea es ir construyendo una galería de fotos bonita para nosotros poder tener ese recuerdo y que ustedes puedan estar ahí también presentes de manera digital y también para nosotros poder ocuparlos en los eventos si ustedes nos autorizan obviamente y todo y bueno decir que este programa va a quedar grabado en la plataforma de youtube de comunicaciones de la escuela y agradecer por último a todos quienes ayudaron al desarrollo de este primer programa tanto de la facultad de medicina como alumni UC que también alumni UC hace un tremendo trabajo usted los conoce bien doctor Figueroa para poder aunar y hacer comunidad con todos nuestros egresados así es que desde ya les doy las gracias que tengan un lindo fin de semana corta el fin de semana y si los que se van van a tomar vacaciones felicitaciones y ya sabemos dónde llegar en Chiloé así es que ahí nos vemos vamos a cobrar vamos a cobrar la siesta diaria eso es impagable de todas maneras este fin de semana hay fiesta costumbrista acá en Ancú la fiesta de los acordeonistas mañana pasado y el domingo fiesta de los acordeonistas acá en Ancú así que tenemos fiesta con comida curando que maravilla que maravilla cuando vayamos le vamos a decir de todas maneras y cuente con nosotros ya se abrió aquí una puerta si es que estemos en contacto no lo perdamos quiero agradecer a Bauda Producciones que está detrás de la cámara con Kiara a cargo de la filmación nuestras felicitaciones para su film audiovisual entonces ya doctores muchísimas gracias y para todos ustedes que tengan unas buenas noches que estén muy bien chau chau muchas gracias chau chau chau